José Antonio Monago, presidente del Partido Popular en Extremadura y candidato a la presidencia de la Junta. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como hemos visto en el vídeo, comenzó en política muy joven, logró su primer acta de concejal en Badajoz en el año 1991 y estuvo a punto de renunciar a ella, lo impidió su madre. Pues sí, así fue. La vida es así, la vida son momentos, son instantes, son golpes de suerte, son sentimientos. Y es verdad, eso fue así, fue en el año 91, yo salí elegido concejal. Yo era funcionario, soy funcionario del Ayuntamiento de Badajoz y como no íbamos a gobernar porque no habíamos ganado las elecciones, tenía que constar entre el puesto de funcionario o ser concejal. Si era concejal tenía que pasar a la excedencia y si pasaba a la excedencia no cobraba el sueldo de funcionario. Entonces yo estaba en casa redactando en una máquina Olivetti la renuncia, la renuncia. Yo no iba a tomar posesión porque suponía el no poder cobrar los emolumentos del funcionario. Y no sabía de qué iba a vivir. Entonces mi madre me vio tristón y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, pues mira, me pasa esto, que tengo que tomar posesión, pero claro, no gano 78.000 pesetas que ganaba en aquel entonces de funcionario. No me voy a ganar las elecciones y mi madre me dijo, a ti no te hace falta nada, tú vives aquí en casa con nosotros y a ti lo que te gusta es la política, tú tienes que ser concejal. Y entonces rompí la carta y me dediqué a la política. Estuve cuatro años sin cobrar, cobrar el sueldo de... Esto lo cuenta alguno, la gente no se lo creerá, me da igual que no se lo crean a estas alturas de la vida, pero por una pasión pues me dediqué. Fue un golpe ahí de fortuna también de que estuviera mi madre por allí cerca y que me viera triste. Si no me ve mi madre, lo entrego en el registro y yo no hubiera estado en política, hubiera estado pues en el cuerpo bombero, tan feliz seguramente también. Y de eso han pasado casi 30 años. En este tiempo ha sido teniente de alcalde de la principal ciudad de Extremadura, ha sido diputado, senador autonómico y presidente de la Junta la pasada legislatura. ¿Cómo definiría su etapa de gobierno? ¿Cómo cree que se va a recordar en la historia reciente de la región? Bueno, yo no lo sé porque, claro, hay mucha gente que se dedica a escribir sobre los demás y ellos serán los que enjuicien... Yo también tendré algún día que escribir esa etapa, pero ya cuando uno esté al final del ocaso. Creo que las memorias hay que escribirlas al final, cuando uno ya no tenga aspiración de estar en política en primera línea, como ahora sí me sucede, ¿no? Pero también porque uno se cansa de que le escriban los demás y no escriba uno lo que ha visto, ¿no? O la realidad de uno que ha vivido en primera persona. Había algún político que decía, yo para enterarme de lo que pienso leo todas las mañanas lo que opinan de mí los demás. Todavía no lo sé yo, cómo voy a echar el día, pero ya me lo están diciendo los demás, ¿no? Yo creo que la historia... Bueno, yo creo que me he dedicado, lo digo sinceramente con alma, vida y corazón, siempre que he estado en una representación pública, al ejercicio de lo que tenía entre manos, fuera el ayuntamiento, fuera las cortes, o fuera la Asamblea de Extremadura, o fuera la presidencia de la Junta, con mayor o menor acierto, pero desde luego con mucha vocación, con mucha intensidad y con mucho cariño, y con mucha honestidad, ¿no? Pero bueno, los demás ya escribirán mal de uno, no se preocupe. Y a falta de unas semanas para terminar esta legislatura, en la que de nuevo ha sido el líder de la oposición, ¿qué balance hace de ella como presidente del Grupo Parlamentario Popular, tanto de la labor de su grupo como de la legislatura en general? Bueno, yo creo que la principal actividad legislativa la ha sostenido el Grupo Parlamentario del Partido Popular, han sido miles de iniciativas las que han presentado los compañeros, y yo estoy muy satisfecho del trabajo que han hecho los parlamentarios del Partido Popular de Extremadura. Creo, y lo he dicho muchas veces, y llevo ya algún tiempo diciéndolo, creo que esta ha sido una legislatura perdida para Extremadura. A pesar de que había un crecimiento económico en España, no se ha aprovechado ese viento de cola que tenía la economía para haber crecido como le hace falta a nuestra comunidad autónoma. De hecho, somos la comunidad con más paro de España, la segunda con más paro de toda Europa, y sobre todo el principal problema que estamos teniendo ahora, incluso por encima del desempleo, o consecuencia del desempleo, es la emigración. Se nos van por miles los jóvenes, se nos van por miles las personas, y yo creo que ese es el principal cáncer que tiene Extremadura. Si a eso le sumamos que hay 4.600 millones de euros de deuda, es decir, que el gobierno actual, lo tengo que decir así, y que me perdone si alguien se moleste, ha arruinado las cuentas públicas, no para el presente, sino para el futuro, pues hace falta mucha energía en el próximo gobierno de Extremadura, porque estamos en un punto casi de no retorno, o hacemos las cosas muy bien, o Extremadura no tiene solución como región. Si no somos capaces de generar oportunidades, si la gente se nos va, el que se queda está parado, y encima estamos endeudados, con lo cual difícilmente podemos acometer inversiones que son necesarias, quiere decir que este enfermo que es Extremadura está muy malito y necesita cuanto antes tratamiento. Yo creo que ese es el resumen de la situación que tenemos. Es cierto que la economía, el empleo, los impuestos, han centrado casi la mitad de las preguntas, de las 39 preguntas que usted a lo largo de la legislatura ha hecho al presidente de la Junta. También es verdad que, como comentaba, Extremadura se sitúa a la cabeza de la tasa de paro, pero lo cierto es que hoy hay 12, o sea, esa tasa de paro está hoy 12 puntos por debajo de lo que estaba a mitad de su mandato, y hay 67.000 parados menos. Y también cuando usted era presidente, también se marchaban los jóvenes. No, mire, cuando yo fui presidente, ninguno de los años se fue 4.200 jóvenes como se fueron el año pasado. Pero sí, que empezó a crecer. Eso lo puede decir Canal Extremadura, lo puede decir el señor Fernández Vara, pero ahí está el Instituto Nacional de Estadística que lo dice. En segundo lugar, ninguno de los meses en los que yo fui presidente fuimos líderes en paro en España. Y en tercero, disminuye el paro, entre otras cosas, porque la gente se va de Extremadura. Si se van 4.200 jóvenes el año pasado, si se han ido en cuatro años 26.000 extremeños, quiere decir que al final no nos podemos consolar diciendo que hay menos parados. Lo que hay es menos población activa y menos gente. Y a este paso, cada vez habrá menos gente. Fíjese, se ha querido lavar esta cifra con un congreso en el que se ha dicho que la gente no se va de Extremadura, que lo que ocurre es que se muere la gente. No, la gente se muere en todas partes, pero de Extremadura se están yendo por miles. ¿Cuál es el problema? Es que si no somos sinceros, si no vemos el problema, nunca podremos resolverlo. Y ese es el drama de Extremadura. Que nos ponen ante ojo, nos ponen ante ojera el pensamiento oficial que todo lo manipula porque en todos los sitios interviene y al final queremos negar la evidencia. Desde luego no había 4.200 jóvenes que se fueran cada año cuando yo era presidente, ni había 26.000 personas en 4 años. Sí, esa es la realidad, por mucho que lo quieran enmascarar. Nunca fuimos líderes en desempleo mientras yo fui presidente de la comunidad autónoma. Lo que no quiero decir que yo me sienta también especialmente satisfecho porque Extremadura no ha alcanzado nunca el ritmo de crecimiento del empleo que nos hubiera gustado a todos. Pero esa es la verdad. Lo cuente como lo cuente, lo diga que lo diga. Es cierto que no estábamos a la cabeza en la tasa de paro desde hace unos años, pero para intentar revertir esta situación, ¿qué va a ofrecer el Partido Popular a los extremeños de cara a la cita electoral del 26 de mayo? Bueno, yo iré conforme nos vayamos acercando a la cita de las autonómicas porque ahora tenemos primero las generales haciendo propuestas. No voy a hacer muchas ahora porque luego me las copian. He dicho que hay que tratar con mucha prudencia el equilibrio que tiene que haber de inversiones entre Cáceres y Badajoz porque hay un sentimiento en Cáceres de discriminación. Se me ha atacado en la prensa, se me ha atacado en la prensa. Sin embargo, hace una semana Fernández Vara copió el discurso del equilibrio entre Cáceres y Badajoz y le tocan las palmas. Bueno, estamos acostumbrados a que estas cosas pasen. Pero mire, varias cosas que creo que son importantes. Primero, hay que bajar los impuestos. No puede ser que, siendo la comunidad autónoma, con menor nivel de renta y las pensiones más bajas, paguemos como los que más. En estos momentos hay dos comunidades que lideran la presión fiscal autonómica, que son Cataluña y Extremadura. Cataluña tiene mayor nivel de renta, ¿se lo podrá permitir a los ciudadanos? Extremadura no. En segundo lugar, hace falta una consejería de agricultura. No hay consejería de agricultura. Hay una consejería, una consejera que se dedica al tren, al trenecito, hace manifestaciones, unas veces en Madrid, otras veces nos esconden en Cáceres, pero no hay una consejería que se dedique al sector primario, a la agricultura. Las agricultoras y ganaderos, que son buena parte de la economía de nuestra región y también los causantes de que se fije población, afortunadamente, en nuestros pueblos. En tercer lugar, hay que eliminar muchas trabas burocráticas. Se quedan los milanos y se van las personas. Y yo creo que eso no puede seguir sucediendo con todo el respeto al medio ambiente, que yo lo tengo como el que más, pero la primera especie que hay que proteger en esta región se llaman las personas, porque cada vez estamos menos. En definitiva, menos presión fiscal. Dedicarnos a los sectores de actividad, como puede ser la agricultura, el sector agroalimentario, agroindustrial y también disminuir los impuestos. Bueno, y luego hay que hacer muchas más cosas, la internacionalización de las empresas, apoyar a los emprendedores, a los innovadores, al autónomo, al que se dedica o quiere dedicarse a una actividad productiva. Y desde luego, si todo lo fiamos, como está el señor Fernández Vara y sus socios comunistas de Podemos, todo lo fiamos a las rentas básicas, pues al final aquí no va a trabajar nadie, en Extremadura. Vaya por 70 millones de euros de presupuesto a la renta básica, en definitiva, es la mejor manera de desincentivar al que en estos momentos está sosteniendo con su trabajo el resto de los servicios públicos. Entiendo que repetirá muchas de las medidas que puso en marcha durante su etapa de gobierno, pero ¿qué medidas no repetirá? Pues no, no lo sé a qué se refiere de... Por ejemplo, cerrará urgencias rurales. Mire, yo le voy a decir, eso está muy bien, que usted me ataque con las urgencias rurales. No le ataco, le pregunto. No, pues si yo le agradezco que me lo diga porque a mí me sirve también para responder. Mire, nosotros no cerramos centros de salud. Fernández Vara, en su primera legislatura, cerró centros de salud. Señor Fernández Vara cerró todos los centros de salud por la noche de Padajo Ciudad, todos los centros de salud. No un punto de atención continuada por la noche, centros de salud. Por cierto, nadie le pregunta al señor Fernández Vara si va a repetir la medida que hizo la primera legislatura que fue presidente. A mí se me lo preguntan, pero a él no se lo pregunta. No le estoy hablando de un médico, le estoy hablando de un centro de salud. Cerró los centros de salud. Los puntos de atención continuada que se cerraron, que se cerraron, fueron puntos de atención continuada que no tenían prácticamente ninguna incidencia, es decir, había una o cero visitas al día. Por cierto, el de la centenera, que se manifestaba mucho con la ayuda y la complicidad del PSOE, me lo criticaron mucho a mí y quien lo ha cerrado ha sido el señor Vergele con Fernández Vara de presidente. No sé si se lo van a preguntar también al señor Fernández Vara si va a reabrir ese punto porque, claro, ahora lo han cerrado pero dice, no, es que es lo que reacondicionamos la prestación en otros pueblos al lado. Bueno, este es el pensamiento que hay en Extremadura, es atacar al que se presenta y, bueno, pues adobar al que engrasa suficientemente todos los medios de comunicación, pero esas son las reglas del juego de una comunidad como la de Extremadura. Dicho esto, yo lo que voy a hacer es terminar el hospital de don Benito Villanueva que ha estado cuatro años durmiendo el sueño de los justos con el gobierno de Fernández Vara y voy a terminar un hospital, el de Cáceres. En Cáceres lo que se ha hecho es medio hospital que cierra curiosamente a las tres de la tarde. Por cierto, tampoco nadie le critica esto al señor Fernández Vara. Un medio hospital que cierra a las tres de la tarde, pero eso que hospital es, que hospital es un medio hospital que cierra a las tres de la tarde. Es decir, Cáceres se merece y todo el área de influencia un hospital, no medio hospital que cierre a las tres de la tarde. Se ha caído la sanidad. Miren, faltan especialistas en Coria, en Yerenan, en Almendralejo, en Zafra, en el hospital de Plasencia, hasta en el Infanta Cristina faltan en ocasiones especialistas. Y se ha hundido la sanidad. No sé por qué empeñarse en recordar el cierre de puntos de atención continuada que tenía poca frecuentación de cienlos técnicos cuando se ha caído en estos cuatro años la sanidad entera delante de los ojos de todos los extremeños. Le aseguro que nuestra intención no es adobar a nadie, pero bueno, de cara a las elecciones del 26 de mayo. Que yo no se lo tome como algo personal. No, 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 me lo tomo, no me lo tomo. Además a mí me gusta porque además me hace esas preguntas que son incisivas. Bueno, porque es una preocupación al cabo de los extremeños. de los socialistas, eso forma parte del discurso de los socialistas. No, 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 no pregunto más el nombre de los socialistas, se lo aseguro. Yo estoy todos los días en la calle. Como puede comprender, todos los días habla uno con miles de personas al final del año. A mí no me hablan ni me preguntan por lo que usted me está preguntando del cierre de los PAC. Por los hijos si van a poder volver a Extremadura. Por sus padres si esa cita que están esperando se la pueden dar o no se la van a dar, no se la van a suspender. En definitiva, por todas estas cosas que son las cosas del comer, pero no me preguntan por esas cosas. Pero bueno, yo le agradezco que me pregunte porque así me sirve para contestar a los mítines del PSOE. En cualquier caso que se nos agota el tiempo de cara, el 26 de mayo lo más probable es que haya cuatro o cinco partidos en el hemiciclo extremeño se antojan imprescindibles los pactos. Usted lanza un mensaje directo sobre todo a Ciudadanos para que aclare qué va a hacer. ¿Cree que puede apoyar al PSOE en lugar de ustedes? Sin duda ninguna porque hay antecedentes. Ya sostuvieron al gobierno socialista andaluz, a Susana Díaz durante muchos años y esa es una realidad y tienen todo el derecho del mundo pero creo que los extremeños tienen el derecho a saber qué va a pasar con su voto porque este no es un préstamo en el que no se diga el tipo de interés. Uno no va a un banco y le dice oiga necesito un préstamo y le dice firme usted aquí y cuando preguntas el tipo de interés dice no ya lo veremos. No, ya lo veremos no. Hay que darle certeza al ciudadano qué va a hacer usted cuatro años con un voto porque en función de lo que vaya a hacer te lo dan o no te lo dan. Eso es importante. Es decir, a mí me prestarán el voto y me dirán ¿usted va a pactar con el señor Fernández para el gobierno? Yo le digo no. ¿Y con Podemos? Yo le digo no. Bueno, pues ya tiene certeza y con los demás puedo hablar. Si no tengo mayoría suficiente tendré que hablar. O sea que la gente sabe las condiciones. Ahora, si a mí me dijeran los ciudadanos te presto el voto señor Monago y yo dijera bueno, no le voy a decir a usted qué voy a hacer lo mismo apoyo a Vara o lo mismo apoyo a otro dirían bueno, espérese usted entonces a lo mejor no le damos el voto. Creo que la gente necesita certeza y no vale decir como me ha dicho el candidato de Ciudadanos Monago va de perdedor porque ha dicho que él va a pactar con los demás. Bueno, entonces será un perdedor como Rivera como su jefe de fila que ha dicho que no va a apoyar a nivel nacional al señor Sánchez. Yo lo que digo es que a la gente en este escenario donde más allá de hacer el gallito no se dan las condiciones para mayorías absolutas se necesita hablar y los ciudadanos tienen que saber con quiénes cada uno está dispuesto a hablar y a llegar a acuerdos y yo creo que eso es importante que se vaya clarificando. Muy rápido antes de despedir ¿cómo cree qué le va a afectar el hecho de que haya elecciones generales un mes antes? ¿Les va a beneficiar? ¿Les va a perjudicar? Bueno, yo no lo sé porque dependerá mucho del resultado de las elecciones generales. Es verdad que la gente se cansa y tiene toda la razón del mundo. Fíjense, tenemos elecciones en abril y luego tenemos elecciones en el mes de mayo con lo cual es muy difícil incluso encajar los mensajes porque yo voy a un pueblo y de qué hablo de lo nacional y de lo regional no hablo porque eso toca después. Al final se entremezcla todo. Yo creo que la gente tendría que tener la madurez de poder diferenciar los comicios pero creo que tiene mucha influencia lo que pase sin duda en las elecciones generales. Si en las elecciones generales al final se conforma una mayoría y gobierna el Partido Popular pues sin duda será mejor que si lo que sale es otra cosa en la que no esté formando gobierno el Partido Popular. Eso parece que es de sentido común. Pero bueno, yo tengo mucha confianza en los extremeños y lo que estoy viendo cada día pues a mí me da buenas vibraciones. José Antonio Mónago, presidente del Partido Popular en Extremadura y candidato a la presidencia de la Junta. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias.